El código 2290 Partida Partida En la primera válida para el 5 y 6 La larga de su politico Malaproche Ser Carina queda junto con Mortan Bien en los últimos puestos Viene otra avalancha Dominada Catumba Que se acomoda en el segundo Ilusión va el tercero Almiranto muy abierto El cuarto En el quinto lugar Viene ya acercándose Chay Ser Carina Luego lo está haciendo Por la parte exterior La Lleva Revenche Que también viene a la pelea El 6 Otra avalancha Está dominando La carrera en 22 Los primeros 400 Catumba ataca Por la parte exterior Va al segundo lugar Mientras tanto Chay Ser Carina Viene avanzando Para el tercero Y también la Chippy Se acerca por la parte exterior De la cancha Otra que mejora un poco Ahora es Inusión Por la parte exterior Revenche Atropella por fuera Entran en la recta final Otra avalancha Está dominando La carrera Insiste Catumba Y ahora la Chippy Por la parte exterior De la cancha Y Revenche Desde el fondo Está dominando ahora La Chippy Por centro de cancha Vuelve a la pelea Por la parte interior De la cancha La llegó a Catumba Catumba Otra vez Contra la Chippy Canta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!